¡Suscríbete al canal! A mí me dijeron, ahí me dijeron, vale, me ganó el pinche loc este, güey, este, ahí me dijeron algo, güey, la gente, güey, me dijeron, decían así, que se caen a la verga ustedes hijos de su pinche madre en cada cinemática porque no dejan de hablar, así dijeron, güey. Ve, ¿qué te dije, Vina? ¿Qué te dije, Vina? ¿O sea que somos pendejos? Sí, básicamente somos un trío de idiotas. Órale, qué bonito, qué bonito. Ah, por ejemplo. Me da gusto, mi papá se te veía orgulloso. Por ejemplo, güey, nos vamos a hacerle caso a los muchachos y vamos a platicar en esta cinemática. Ok, va. ¿Qué hiciste el fin de semana, Viner? Ah, pues fíjate que tuve una ligera pedita e intoxicación en mi casa, güey. Bastante rica, eh, con fondue, pero fíjate que a los nacos no hay que darles fondue, güey, no se lo comen. Pues gracias por invitarme, yo no quería ir, gracias. Tú nunca vienes, güey, ya sé, güey. No me invito. No se preocupen, muchachos, están muteados. No te invité, güey, pues es que no vienes. Sí, hace seis años. ¿Cuál es? Tú recomendaste asesinarlo. Eso fue tras matar a millones de los nuestros. Y resististe. Las cosas cambian. De hecho, pues es que yo, que fin de semana, cabrón. El señor está en combate. Los escoltaremos hasta ahí. Locke. El planeta está en plena guerra civil, si tú ves a desgracia. Lo entiendo, señor. No es mi primera misión inexistente. Suerte, Esparta. TEL TRANSILVANIA 2 No más, ¿por qué ves eso, güey? No mames, ¿quién ve a TEL TRANSILVANIA 2? ¿Quién guanda? Te lo juro que está divertida Y tú, mi estimado Fede Lobo, ¿qué hiciste? ¿Qué hice el fin de semana? Pues me fui de viaje con la novia por ahí, güey, ¿no? Eh, güey, güey, nos fuimos a un pueblo mágico que se llama Tapalpa, ¿lo conocen, güey? No, güey. No. ¿Dónde es eso? En Jalisco, güey, vayan, está muy bonito, está lleno de güeyes poderosos, como que los hijos de los narcos van ahí, güey. Oh, hay que ir, hay que ir a ser padre, güey. Y ves de pinches camionetones y ves bajando, este, así, Laras Crofts y... Laras Crofts? Ajá, pinches güeyes acá con bototas, güey. Ay, güey, chingado, pelado, embotado, hijo. Bueno, ya. Ya empezó el juego, ahora sí cállense. Ahora sí silencio. Mira, güey, aquí estás, güey, güero. Una pichicucaracha, güey, aquí, güey, mira. ¿Dónde? ¿Dónde? No la veo. Allá, güey, mira. No, ya se fueron, güey, ya nadaron. No me ames, ¿qué había ahí? No, qué bonito, qué bonito están los gráficos de esta cosa, eh. Sí, güey, el agua, ¿a poco no se ve? ¿A poco no se ve verga? Vergas, se ve vergas. El inquisidor tiene mujeres en sus filas. El inquisidor tiene mujeres en sus filas. El inquisidor tiene mujeres en sus filas. Mira, mira, aquí estás, güero, otra vez. El inquisidor, güey. No te vas, no te vas. Para ver dónde está ahí. Ay, dónde anda el inquisidor, güey. Hace mucho no lo vamos a ver, güey. Vamos a matar, hijota. Las espadas de sanguínicos. O sea, necesitamos al inquisidor. ¿Cómo, cómo le decido? ¿Le pichabas para... Para saber a dónde... Ah, ya vi. Vamos por acá. Ah, espera. Pinche vine a hacer salva de la muerte, güey. Para pinche cucaracha, lagartija, lo que sea. Uy, a por su pinche... Eres culero, ¿por qué eres culero? Hombre, mira, se quita el agua cuando hago esto. No, gracias, ¿qué? A poco. A ver, otra vez. A ver, ¿dónde estás? Ah, no, no se quita. Fue de alucinación. Fue de alucinación. Fue de alucinación. ¡Cállate, puto! ¡Cállate! Ah, hijo de la chingada, güey. Ah, no mames, hijo de tu puta madre, güey. Ayúdame, güey. No seas culero, güey. ¡Ah! ¡Ayúdame, güey! No seas culero, güey. ¡Ayúdame, güey! Ah, muchas gracias. Fue el vine el que te sacó volando. Yo te reparo, güey. Ya te reparo. Muchas gracias, güey. Qué bueno que tú no seas un ojete. No, yo no, yo no, yo no. ¡Binche, güey! No te casas de cero, jete, güey. ¡Ah! ¡Ya hay vergasos! ¡Ya hay vergasos! ¡Viene un Spirit! ¡Qué detalle! ¡Toda una bienvenida! ¡Venga, ese güey aventó la pinche granada, güey! ¡Ayúdame! ¡Por fin vemos enemigos! ¡Una nave Covenant! ¡Uy! ¡Los Covenants! ¡Los Covenants! ¡Oh! ¡Day, biches! Los Covenants son igual de putos. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Salud! ¡Uy! Me quemeis de la popis, eh. ¡Ahí me hiciste salón! ¡Vámonos! ¡Mame! Pensé que este era uno mío y no. ¡Necesito ayuda! ¡Tranquilo, nene! ¡Tranquilo! ¡Vente, vale! ¡Vente, vale! ¡Gracias, princesita! ¡Alguien me está pegando! ¡Aaah! 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 ¡Ah, hijo de su puta madre! ¡Cámara, cámara, salte! ¿Dónde estás? ¡Aaah! ¡No mames! ¡Sálvanos! ¡Uy, allá voy! ¡No lo vi, wey! ¡Este vato, wey! ¡Todo bien, Bob! ¿Te has salvado? Sí, gracias, vale. ¡Gracias! ¡Perdóname, Irina! ¡Le valió, madre! ¡Uy! ¿Y aquel ya se llama Fede? ¡No, hombre! ¿Qué decían que estás tan noob? No sé, wey. Así nací, wey. Es algo con lo que he vivido toda mi vida. ¡Ya reaparece! ¡Putísima madre! No tengo munición. Voy a cambiar al DM, a ver. ¿Al DM? ¿Al DM es locos? ¡Mirajajajaja! ¡Me lo ganaste, biche! ¡Whatever, güero! ¿Al DM es locos? ¿Me lo gané, Binard? ¡Me lo ganaste! ¿Qué se ganaron, wey? ¡Mi corazón! ¡El enemigo, el enemigo! ¡Torreta! ¡Torreta, wey! ¡Torreta! ¡Torreta, wey! ¡Torreta! ¡Torreña! ¿Dónde está la Torreña? ¡Oh! ¡Oh, ya lo vi al puñetas! ¡Ya! ¡Mátale la Torreta! ¡A huevo, a huevo! ¡Muy bien, güero! ¡Te lo distraje, eh! ¡Te lo distraje! ¡Te lo distraje! ¡Muchas ferias, cabrón! ¡Muchas ferias, cabrón! ¡Muchas ferias, cabrón! ¿No que no podía? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Recógeme, papi! ¡Gracias por la ayuda! ¡Recógeme! ¡Vámonos, vámonos, papitos! ¡Aquí mataron a alguien, wey! ¡Toma! ¿Por qué lo dices? ¿Por los cadáveres o por la sangre? Por la sangre morada, wey. Ahí es luego los TV. Oye, oye, espérate. ¿Algo pasó con mi computadora? ¡Ay, hijo de tu puta madre! Oye, Jesus. A ver, espérenme. ¡Vuelvo hasta aquí el capítulo, gente! Esto suele que lo hayan disfrutado. ¡No, vete, vete! ¡Help, help, help! ¡Ahora sí! ¿Qué es que pese Oracle? Creo que ahora debemos aprovechar para hacer esto. ¡Ya, ya, ya! Perdón, amigos, listo. ¡Let's go! ¡Ah, qué culeros me mataron! ¡Te derribamos! ¡Te derribamos! ¡No, hombre! No me derribaste, me mataste. ¡No, hombre, quisieras que te matara! ¡No, hombre! ¡Están cubiertos hasta tenerlos al alcance! ¡Sí, señor! ¡No, hombre! Aquí nos tenemos que... ¡Oh, aquí hay un rifle! ¡Yo lo agarro! ¡Ay! ¡Ay! ¡El sniper! ¿Dónde está el otro? ¡Oh! ¡Está arriba, está arriba, está arriba! ¡Lo estoy viendo! ¡Ahí está! ¡No, hombre! ¿Al otro? No, creo que no. ¡No! Y si sí, no te lo diría. ¡No! ¡Porque me cagas, güey! ¡Ah! ¡Te la pelas, puto! Oye, ¿qué es lo que digas tantas groserías? ¡Ay! ¡Derribo esa élite! ¡Un elite! ¡Solo me tocan los mercenarios! ¡Madre! ¡Ay, canijo! ¡Hora! ¡Hora! ¡Hora qué pedo, güey! ¡Qué pinche meteorito! ¡Pues ahora no! ¡O sea! ¿Qué les pasa? ¡Ay, qué culero! ¡Muerte, puto! ¡Muerte! 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 ¡Ay, me caí! ¡Oh! ¡Adelante, Osiris! ¡La rampa de la derecha! ¡Adelante, Osiris! ¡La rampa de la derecha! ¡Cuál! 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 ¡Huevo! ¡Buena, ese culero! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ese güey no lo vi! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, cabrón! ¡Esa es su madre! ¡Mi querida Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya los mataron! ¡Ay, pinche Vale! ¡Como eres idiota! ¡Viner! 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 ¡Ya los mataron! ¡Tranquilo, Viner! ¡Atrás estoy yo contigo, güey! ¡Oh! ¡Yo he muerto! ¡Estoy esto, güey! ¡Viner! ¡Yo te ayudo, güey! ¡Esto es una maldita tristeza! ¡Gol! ¡Mira! ¡Ay! ¡Por ayudarlos, güey! ¡Hombre! ¡Ya ven! ¡No! ¡Ese Viner terminó colgado! ¡Ven como si era Viner! ¡Mira ya! ¡Mira! ¿Quién está vivo? ¡Ahí está vivo! ¡Qué triste, amigos! ¡Nos mataron por primera vez en este capítulo! ¡Pero! ¡Pueden seguir viéndolo! ¡No mames! ¡Pero en el pasado nos mataron más, güey! ¡Pero bueno! ¡Aquí no pasa nada! ¡Dale, verga! ¡Desde aquí otra vez! ¡Cuidado con los fracotiradores! ¡Este Viner! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Traigo! ¡Cuidado tú porque eres el pendejo! ¡Dice! ¡No, no! ¡Porque eres el cabrón que debe chingártelo! ¡Ya, ya me chingué, güey! ¡Vuelta uno! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Muy bien, muy bien, güey! ¡Muy bien, muy bien, güey! ¡Muy cabrón tú, no! ¡Concer! ¡Apunta por arriba de las rodillas! ¿Quién dice eso, güey? ¡Bum! ¡Ah, cabrón! ¿Qué pedo? ¿Dónde están los enemigos? ¡Oh, ahí vienen! ¡Oh, Jesus! ¡Esa vale! ¡Como dice cosas bien vergas! ¡Al élite! ¡Se ha caído el élite! ¡Muerto, muerto el élite! ¡Ya lo mató! ¡Ya, ya se murió! ¡Ya se murió! ¡Ay, cabrón! ¡No te preocupes! ¡Uff! ¡Órale, puto! ¡Huevo! ¡A chingar a su madre! ¡No! ¡Adelante, Osiris! ¡La rampa de la derecha! ¡Sí! ¿Lo vieron? ¡Enemigo abatido! ¡Uy! ¡No tengo ya munición! ¡Necesito cambiar de municiones! ¡Este! ¡Armas! ¡Jolínez! ¡Jolínez, tío! ¡Ay! ¡Laguijoneador es horrible, güey! ¡No sé por qué existe! ¡Neta! ¡Vámonos! 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 ¡Ya chúpensela! ¡Ya chúpensela! ¡Te la chupo a ti, mi amor! vamos a ver que eres manco su puta madre me cogieron pero chingón puede ser su espía queda uno, un pendejito, dos, tres pendejitos, muchas gracias viene de toda madre ay papi ya tu sabes ay pinche pede me disparaste a mi un momento, ¿neta? si wey no creo chingate esta torriña yo me la chingo llévate la torriña llévate la torriña llévate la torrón, la alma torroja es que nada nada, no, no, no nada, me mataste la chingada puto huevos huevos disparale, disparale la nave wey ¿me la puedo chingar? pues si la disparas mucho, lo suficiente si wey oh fuck, ye 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 yo también, yo también, yo también oh ho ho ayúdenme dale verga murieron verga? si creo que tambien la morra eh no aqui esta conmigo salva uno wey si me salvas si me salvas uy no llueve uy no llueve i'm sorry i'm sorry con el excuse me este wey i'm sorry con el excuse a la verga no mames que pedo que me chingo wey una torreña wey no hay un wey invisible con espada wey no te cayeron asi como y la vale y la vale cámara pinche vale te estas haciendo pero bien pendeja no esta wey la vale wey ahi esta la vale pero esta haciendo pendeja ya valio como ahora si que ya vale yo no jajaja bueno lo bueno es que la torreta no sirve ni pita entonces me voy sin la torreta vengan vengan por aca ohhh estas bien mamado wey jajaja no mames que rico que rico mamado es de la espada es de la espada he de la espada a huevo a huevo y a viste piche gajoneador y alguien se llevó la espada yo la quiero a mi gustan las espadas ahora tengo la carabina de ambrosio me voy siguiendo por aca uhhh uyyy Tengo un rifle de as. ¡Órale pinche gron, chingale a su madre! ¡Órale! ¡Ah, ya no tengo esta madre, ya no tengo munición! Me coge la magnum, bueno. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿No estás de la torreña? ¡Ay, qué cayó ahí! ¡Qué cayó del cielo! Cayó Elite. Elite ha morido. ¡Elite! Casi me da pena ese, Grant. Se murió el pendejo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Hay otro, güey, con la espada, eh. Agua, agua, con el agua, con la espada. Se los va a coger. No lo veo, no lo veo, no lo veo. ¿Dónde yo, güey? Pues oigo que está hablando. ¡Ahí viene, ahí viene! ¿Dónde está ese pinche puñeto con la escuadra? Ya me lo chingue. Bueno. Espera, ¿qué es eso, un Hunter? Oh, es un cañón de combustible, güey De esto, güey Camión de volteo De volteo los ojos Ah, no manches Mira, aquí hay una terriña Una terriña Le di la vuelta con la espada Estoy en el suelo Ahí voy, compañero, ahí voy Gracias, compañero Muérete, jueputa Listo Ya tengo cañón de combustible Listo para atacar Ay, con los pedos Qué emoción, güey Vamos a ver el inquisidor, qué emoción Ay, miedo de avispad Verga Caí, amigos, caí Ay, pinche, qué pedo ¿Por qué caíste? Nos faltaron unos culeros acá, güey No mames, ¿neta? Te lo juro que ya me voy a morir, culos No, ya Vamos corriendo, güey Llega, güey Llega, güey Llega, sí, llega, sí, llega Llega, sí, llega Allá abajo hay unos culeros, güey Disparan bien duro, güey La misma pendejada que hice tú Hice yo, güey Pues es que mejor ya vámonos Espero que ya no morí No hay que hacer la guerra, cabrón Ah, sí morí ¿Dónde estás, güero? Ahí está Rápido, ayuden al Spartan ¿Y por qué queremos matar a esos, Biner? Pues no sé Yo me vine para acá y me empezaron a disparar Me respondí al fuego enemigo, güey Pues qué hacer, ¿no? Sí Toma, perro Pues ya vámonos, güey Por favor Pues sí, ya vámonos Nada más nos hiciste retroceder, Biner Sí Discúlpeme, discúlpeme 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 Ya veníamos a toda madre Me gusta tu voz, Biner Me gusta tu voz de hombre Ay, la voy a hacer de jato No, no Hazla de hombre Porque yo me enamoré de ti por tu voz de hombre De jato Mira aquí hay un, este... Ah, no Ah, llévatelo, güey Llévatelo, güey No se puede, güey La banshee, la banshee Mira, seguramente para allá Ah, cabrón Hijo de tu puta madre Te cayó No, güey Sí, me caí, pendejo Pinche güero Ay, 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 ay No, güey Ahorita, pinche güero Vas a ver, cabrón Pensé que era para allá, güey Se quería nada más Dar un pequeño empujón Para seguir Pero resultó que era El barranco Cállate, puto Te odio Te odio ¿Ves por qué te odio, cabrón? Güey, caíste enfrentito de mí La gente sabe que eres diseñoso Sí, güey ¿Cómo no? Eres un nojete Desde que... Sí Oh, mira, yo te quiero hacer mamado No me salió, güey Échatelo así, échatelo así, güey Ah, era, era, era Qué bonito es lo bonito, güey Qué bonito es lo... Asegurá la zona de aterrizaje A ver, yo me voy a meter aquí A huevos, putos Güey, se la verga Tomen culos Tomen culos ¿Hay torreña? ¿Hay torreña? Verga, creo que ya me... Sí, me la chingaron Y me la... Y me cogieron Ya, ya me lo, ya me lo escabeche Se cubre Viene un spirit Ahí vemos al señor Biner A toda madre, a toda madre Lo vemos a toda máquina No hay nada, por ahí abajo Allá, mira el del... Ay, hijo de... Verga, dos hunters, güey Mire, yo los distraigo Me están disparando a mí ¿Ya te coyeron? Hay que dispararle en lo naranja, güey Es puto, güey Ya me cogieron, güey A la parte de atrás, ¿no? Ajá Pero por eso, uno que los distraiga Y ya los demás le disparan, güey Ya los puedo distraer Pero me van a coger Entonces... Nomás camina, güey Que disparan directo Los misiles son directos Espérate que yo no tengo... Ay No tengo balas ya Solo tengo espada Ok Voy a huir A buscar un arma Ay, aquí la vertical Mierda Levanta a ponerla Sí, chaval Nomás me usas para munición, culero Te voy a dar mis municiones Dispara... Estoy donde estoy, ya me fui ¿Veá? Ajá Disparale, Fede Disparale, Fede Ahí está, ya me... Dale disparo Ahí está, ahí está, buena, buena, buena Ah, güey, va, 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 vea ¿Y el otro? Está acá arriba, que venga Cuidado Ven, puñetas Está contra mí el puto Véngase para acá, nene Véngase para acá, hijo de la chingada O alguien que suba, no sé No, yo sí le estoy dando, güey Sí le estoy haciendo daño Ah, puta ¿Por qué le haces daño? ¿Por qué te gusta hacerle daño a las personas? Ahí te va, mira Jaya Uh, me cogió Necesito algo de ayuda Osiris, denme... Lol, se los cogí a los dos pendejos Necesito ayuda Ahora no tengo juego, chingándolos, güey Me dieron Pues vale, güey, vale, vale Vale, vale Vale, no mames No, dale, ¿cómo, güey? Si me está viendo de frente No me lo puedo dar, güey No, vale, que me ayude En lugar de andar disparando No, no, la picha, vale Es una pendeja, güey Ay, pobrecito, güey, está rodando ¡Se murió! ¡Ah, ya se murió! La voy a rescatar, güey A la vale porque se me cae bien, güey Ya estoy Vale, mija Vámonos Ah, güey, me voy a chingar todo lo de estos Ojo a quien dispara Ah Tengo mi... ¿Y esto qué? ¿Tenemos que entrar por aquí? No sé, vamos a ver o qué Pues aquí no se tiene aterriz Ah, mira, qué munición, güey ¿Dónde? ¡Ay, puto! Voy lanzar granadas ¡Oh, mire lo que llegó! ¡Mire lo que llegó! ¿Qué llegó? Un Robocop ¡Oh, güey, güey, güey! Charroco, pelo, charroco, pelo, charroco, pelo Llegaron los Robocops ¿Dónde están? ¡Uh, uh, uh! ¡Nomás hay dos! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, güey! ¿Y cómo se... Vence eso? ¡Ah, tú eres un truco! ¡Ah, tú eres un truco! ¡Eso es grandote! ¡Qué pedo! ¿Y yo chingo a mi madre? Tú sigas a tu madre, güey Yo creo que sí, ahorita, por el momento Sí, a tu madre, güey ¡Mátenlos, mátenlos! ¡Venga, amigos! Tú cúbrete atrás de los piches y tripios estos, güey Yo voy a ver si encuentro algo Con mi espada Yo voy con mi espada Voy atrás de estos Vengan por acá mis Covenants Mis Covenants aliados Por ahí hay una torreña ¿La torreña? Dale a la torreña, güey ¿Cómo ocurre un rápido, güey? Eh... Creo que no se puede Ah, con círculo Derecha, güey ¿O con círculo? ¡Ah, en el nuevo! Con círculo, eh! Perdón Con B Agarra este, güey, agarra el Braith Mira, ¿para dónde chingases? Yo creo que sí, güey Mejor con este, papá No, este es muy lento Un chingate día a ti, Viner No, 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 papá Oh, el Grave es... Está chido, güey Perdimos contacto con las fuerzas del Inquisidor ¡Saquemos el Inquisidor! ¡Saquemos el Inquisidor! ¿Hay que destruir el Grave, ya? Ya, ya le di, güey ¡Ya, ya le di, güey! ¡Salto! ¿Con cuál corres, Viner? No se puede, ¿eh? Sí, güey Está chida, ¿eh? Es que yo corro con la palanca, güey Pero no sé cuál sea, güey ¡Ahí! Es que tengo otra configuración de botones, güey Soy manco, güey Tengo la de antimanco, güey Ah, ok Ah, ok Es por eso, güey Es por eso, güey Pobrecita Vale Ya se la cogieron a la Vale, güey Sí, güey Ah, es que había Hunters, güey Ahí, güey ¡Sí, cabrón! No sé qué ¡No sé qué ¿Qué pedo? Me embarraste pinche güero No güey, fue este güey grandotote, el otro Grey Pero yo vi que, yo vi que un pinche Robocop me estaba rompiendo mi madre güey ¿Yo te madreé güey? Creo que sí güey No mames, que mamada güey El güey va a correr, correr güey Oye, 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 adiós, adiós, adiós Chígale la moto güey, chígale la moto ¿A dónde vas güero? Chígale la moto güey Chígale la navecita güey, chígasela güey, chígasela cabrón Ooooooh Chígase a tu madre güey Oye, ¿por qué no salgo? Oye, pero ¿por qué si yo ya había saltado? ¿por qué me dio? Ahí está mamada esperando a condiciones seguras Si yo ya había saltado No había las condiciones adecuadas Ay, qué mamada Ay güey, me dejó inválido güey Ahí va contra el Grey, mira Spartan, las cámaras del concilio de ancianos están al otro extremo de ese patio Muérete hijo de la chingada, no mames El güey es más fuerte que un puto Robocop Listo, estos putos no se murieron hasta que les di mis hilazos güey Die biches Mejor hay que irnos porque a mí no sé para los Si, pues mejor cabrón Es lo mejor Es la mejor opción Juevos Speed desde la derecha junto a las estatuas A mí me vale verga Uuu Uuu, ya se murieron los Grants Los Grants Los Grants Vamos, vamos Vamos Uy, no le atine Uuu Uuu Aguanta Pinches montoneros Auxilio Hay una torreña güey No se, no se deja la culera güey Está Oh, qué la chingada putas naves Ahí está, pum ¿Cómo salto gente? Bueno, creo que tengo que ir por ahí abajo No, me decían, me dejaron inválido Desinvalídate, papá Toma Ok, vamos bien Esta fue una buena opción ir por allá Oh, sí, le estoy dando al Great No, van a ir soñando la madre No YouTube No mames avanzando tras las torretas, izquierda Ah, bien, pendejo, eh No vi que estabas aquí ¡Qué pendejo! Pues yo le estoy dando a esos Te lo juro que es así Sin querer Es así ¿Ya vieron? ¿Cómo el güero se dice mierda? ¿Te vieron? No, pero en esta no quise... Hijo de la riata, eres un hijo de la riata Ahí está el binder ya, ¿verdad? Mira una motito Hay moto, me voy a moto Ahí está esta grandota, está aquí ¿Cómo chingas a tu madre? ¿Cómo chingas? A huevo, quiero conducir caminando perra ¿Quién va a matar a este puto? ¿A quién güey? Ya no güey, ya Ya lo atropelle Espérate, espérate culo ¿Y el viner? ¿No se metió? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va ¡Ah la verga! ¡Qué pedo! ¡Ya llegó toda la banda norteña a los carros del año güey! ¡Ay! ¡Me desactivaron mi nave güey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Para atrás! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Ya! ¡Retirada, parceros! A ver si puedo seguir por aquí No, ni de pedo Aquí lo centro ¡Pum! ¿Por dónde? No, bueno, acá no sube güey ¡Vámonos! ¡Ay güey! ¡Aquí arriba hay uno! ¡Aquí hay torreña! ¡Aquí hay torreña! ¡Aquí hay torreña güey! ¡Ya se bajó el de la torreña güey! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Verga! ¡Y hubo derecho a la madre! ¡Wooow! ¡Dale putos! ¡A chigar a su madre todos culeros! Salir con el inquisidor ¿Y dónde está el inquisidor? ¡No! ¡Esto ya va a valer madre! ¡Me voy a salir! ¡Oh! ¡No alcancé a salir! ¡No! ¡A su madre güey! ¡El güero güey! ¡No alcancé a salir! ¡Y le puse que saliera! ¡Pero no alcancé! ¡Sí a pendejo! ¡A verle culero! ¡A chigar a su madre! ¡24! ¡23! ¡22! ¡21! ¡20! ¡Por cierto! ¿Cuánto llevamos grabado? ¡19! ¡19! ¡19! ¡19! ¡19! ¡19! Lo cortamos, ya lo cortamos, ya, ya. ¡Ya, nos vemos, nos vemos! ¡Muchas gracias, gente! Ya se va a acabar, no se va a acabar. ¡Ah, sí, se acaba! Ah, bueno, bueno, todos todavía no, todos todavía no. Entonces ya me callo, ya, chinguen su madre, ya. 4, 3, 2, 1. Ya nací, ya nací. ¡Oh, huevo! Ahí está el inquisidor. ¡No le dispares, esos son nuestros! ¿No mames, de neta? ¡Sí, wey! ¡Ah, quién los manda a ser feos! ¡Ay, cabrón, pichiquichidoria! ¡Vámonos, me puedo llevar la nave! ¡Me puedo llevar la nave! Les dije que lleva a acabar. ¡Huevo, huevo, huevo! ¡Charrón con pelo, pita, cuando no quiero un taco! ¡Uff! ¡Puff, puff, puff! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mierda! Me dieron un logro. ¡Ay, chica! ¿Así? ¿Qué te dieron? ¿El manco del año? ¡Yo no tengo! ¡Yo no tengo! ¡Chinga, tu madre! ¡Como ya no tengo activadas las notificaciones! ¡Uff! ¡Qué mamón, ¿no? ¡A ver, y cuéntanos, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, qué pinches contradicciones, ¿no? ¡Miren! Spartan Jameson Locke, UNSC El Capitán Lasky envía saludos Una vez en la cooperación Unión De entre las sombras Ahora los espías se presentan, Agente Locke Ahora soy Spartan, señor Yo sé quién eres Eras un agente cuando volvó taliamente que hiciste asesinato Hoy salvé tu vida Y ahora buscas a otro Spartan El más grande de todos Deja que busque Deja que busque No nos encontrará Es Spartan Tocó los dispositivos en red del campamento Sabe que el Guardian está aquí Locke, esta cosa es nuestra opción Tienes la potencia suficiente para ponernos aquí Zuno Sionajón Zuno Sionajón es la fortaleza de la Goblin Solo nos moveremos a una victoria, asegúrate Vámonos Osiris se desplegará en menos una hora ¡Pues ya ahora si no! ¡Vámonos! ¡Vámonos que aquí espantan! ¡Vámonos gente! ¡Nos vemos! ¡Hasta el próximo episodio! ¡Bye! ¡Chau chau chau! ¡Mua! Pues nada más le puse pausa ¿Qué pasó? ¡No hombre! ¡No hombre! ¡Te va a cagar wey! ¿Y del otro equipo? ¿Por qué no lo pudiste agarrar? ¡No, no, no! Es neta y de los otros me late más el loke A mi también me late más el loke porque es neta y de los otros me late más el loke ¿Por qué es neta y de los otros?